Música Hablemos del CITOTEC Es un medicamento de tipo antiulceroso fármaco análogo sintético de prostaglandina E ¿Para qué sirve? Está indicado en la prevención y tratamiento de úlceras gástricas Tratamiento de úlcera adrenal Prevención de lesiones gastrointestinales causadas por fármacos antiinflamatorios en tratamientos de larga duración Este fármaco reduce el ácido estomacal Ayuda a proteger el estómago del daño causado por estos fármacos Previene úlceras en el estómago durante el tratamiento con antiinflamatorios El medicamento ayuda a prevenir las úlceras en personas que toman ciertos medicamentos para la artritis, para el dolor incluyendo las aspirinas que pueden provocar úlceras Este fármaco inhibe la secreción del ácido gástrico protegiendo la mucosa gástrica que recubre el estómago y promueve la cicatrización de las lesiones ulcerosas Tiene un efecto directo sobre las células que liberan histamina inhibiendo la secreción aumentando la secreción de mucosidad y de bicarbonato en el estómago También reduce la pepsina en condiciones basales Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Este medicamento puede causar defectos de nacimiento ruptura uterina nacimientos prematuros sangrado uterino peligroso aborto incompleto Use métodos anticonceptivos por un mínimo de un mes durante el tratamiento Sobre todo si hay mujer de edad fértil debido al riesgo para el feto Si está tomando antiinflamatorios existe la posibilidad de hemorragia ulceración o perferración gastrointestinal a pesar del tratamiento con este fármaco Dígale a su doctor si es alérgico si está tomando otros medicamentos si tiene enfermedad inflamatoria intestinal o predisposición a la aparición de diarreas si tiene síndrome del intestino irritable deshidratación enfermedad del corazón o enfermedad de la circulación sanguínea incluyendo tensión elevada Evita el uso de antidácidos que contengan magnesio Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta